Hoy vamos a hacer una receta sencilla, rápida y saludable. Hoy vamos a preparar camotes al horno. En la cocina vamos en este caso a utilizar 5 camotes. A fuego medio vamos a ponerlos a zancochar. Cuando ya nuestros camotes están listos, los vamos a retirar y vamos a dejar que se enfríen aquí a temperatura ambiente. Una vez que el camote ya se ha enfriado un poco, vamos a proceder a cortarlos por la mitad. Como previamente han sido bien lavados, no es necesario que le quites la cáscara. Pero, si a ti te gusta el camote sin la cáscara, puedes retirarse. Vamos a colocar los camotes en un recipiente que luego nos va a permitir llevarnos al horno. Y ahora vamos a colocar un trozo de mantequilla sobre su cara superior. La cantidad de mantequilla es según tu gusto. En este caso nosotros estamos siendo bastante generosos. Porque luego esta mantequilla derretida que queda en el fondo, la vamos a utilizar para mojar o cubrir la cara superior del camote. Es momento de colocarlo en el horno por 15 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Le hemos puesto sal gruesa. Sin embargo, no es necesario. Puedes usar la sal que tengas en la cocina. Pero si le quieres dar un tono distinto en el momento en que esté en tu paladar, te recomiendo utilizar la sal gruesa. Ahora que estamos retirando nuestro camote de manera muy delicada, como te dije, iba a quedar mantequilla derretida en la parte del fondo. Vamos a voltear cada uno de nuestros camotes para que así ambos lados estén húmedos. Ahora le vamos a echar un poco de pimienta. Y un poco de culantro recién picado. De preferencia que sea fresco. Mira qué bonito se ve este color verde y la pinta que tienen estos camotes. Ahora sí, es momento de disfrutar. Espero que te haya gustado esta receta. Anímate a hacerla.